y bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson Ramírez. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal y sobre todo a través de mi plataforma de YouTube. Hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de Aries. Vamos a ver, Aries, qué es lo que te dicen las cartas del tarot. Vamos a ver, Aries, con qué fuerza, con qué energía vienen hablando las cartas para ti el día de hoy. Aries, si usted tiene alguna duda, alguna incertidumbre, alguna intranquilidad, si usted siente que a su vida le está haciendo falta algo, si usted está esperando la oportunidad de poder comenzar un taller, un curso, algo a nivel espiritual, desarrollarse, usted puede contar conmigo. Si usted, amiga y amigo del signo de Aries, en este momento quiere aprender un poquito, porque nosotros en este canal a veces damos, yo le he dado otra vez de un curso corto, pero muy bonito, del poder curativo de los cristales. Podemos hablar un poquito de aromaterapia, podemos hablar un poquito de numerología, podemos hablar un poquito de tarot, podemos hablar un poquito de astrología, podemos hablar un poquito quizás de reikin o quiromancia. Sería interesante. Ahora bien, amiga y amigo del signo de Aries, si usted tiene alguna duda, alguna incertidumbre, alguna intranquilidad, si usted siente que a su vida le está faltando algo, yo creo que es el momento, la hora y el lugar exacto para realizarse una consulta, porque esperarás para mañana lo que puedas hacer hoy. En lo que usted tenga la oportunidad, el deseo y la voluntad de hacerse una consulta personalizada, para saber qué está pasando en su futuro, para ver qué le trae el destino. Bueno, comuníquese conmigo a través de mi número de contacto, a través de mi número de WhatsApp, más 1 917 982 6361, más 1 917 982 6361, ese es mi número de contacto, ese es mi número de WhatsApp. De ahí salen mis consultas personalizadas. Así que no se lo pierdan. Vamos a ver qué te dicen las cartas del tarot, amiga y amigo del signo de Aries. Aries, hazte copa, que representa bautizo, matrimonio, confirmación, algo te falta, Aries. No sé si fue que no te bautizaron, no sé si fue que no hiciste la primera comunión, no sé si es que no te echaron el agua cuando estabas pequeña, cuando estabas pequeño, no sé si fue que debes una misa espiritual, quizás sea que hay que hacerte una misa para saber qué es lo que quieren tus ancestros, quizás sea que hay un ancestro, una espiritualidad que te está pidiendo una atención. Esto es lo que representa el haz de copa. ¿Ok? Es posible también con el haz de copa que tienes una espiritualidad, hay un espíritu, una entidad que está posicionado, posicionado contigo. Y para ello, cuando veo el haz de copa, ¿cuál es la segunda carta? Para ver si es de manera positiva o de manera negativa. El 10 de espada. El haz de copa con el 10 de espada. Primero habla de misas que no han sido cumplidas. Segundo habla de que hay una entidad, una espiritualidad que hace vida contigo. Usted a veces, Aries, siente que a alguien se le siente en la cama, sientas que alguien te está observando. A veces te pega como un frío en el cuerpo, como un escalofrío. Tú has sentido, Aries, como que alguien te habla en el oído, te pasa la mano así por el cuerpo. Y te voy a decir algo, Aries. Aquí también hablan los espíritus incubos. Y esto quiere decir que tú has sentido que has tenido relaciones sexuales o que tienes sexo con una entidad o con una espiritualidad que no logras ver. Ahora, de ser así, Aries, debes tener mucho cuidado. ¿Qué pasa cuando tenemos un espíritu incubo arrecostado? ¿Qué pasa cuando tenemos? Lastimosamente el espíritu nos absorbe la energía, nos empezamos a sentir cansancio, se nos aparecen algunas enfermedades en los riñones, en el hígado, en la vesícula, en el páncreas, en los órganos blandos. Empiezan a aparecernos manchas en el cuerpo. Empezamos a tener problemas con las parejas, comenzamos relaciones que no llegan a ningún lado. Comenzamos a tener relaciones que no nos llega a ningún lado. Sentimos que no tenemos suerte en el amor. Estamos separadas, separados, divorciados y con conflictos. ¿Por qué? Porque esa entidad, esa espiritualidad, esa entidad, esa espiritualidad no desea que usted tenga ningún tipo de vida marital, no tenga ningún tipo de relación o vida personal. Entonces, en este tema hay que tener un poquito de cuidado. Ahora te pregunto a alguien, de todos estos síntomas, de todas estas situaciones, ¿cuál es la que usted está presentando? ¿Sientes que te hablan al oído? ¿Sientes que se te montan en la cama? ¿Sientes que te están observando? ¿O has llevado al punto donde sientes que han intentado tocarte y hacerte situaciones en el cuerpo? Hay que revisar. Sobre todo, debes parar, debes parar. Cuando... Las personas siempre lo primero que preguntan es Nelson, ¿pero por qué me pasa eso? Bueno, mayormente les pasa porque tienen mucha energía. Son personas que nacen con una clarividencia, son personas que presienten, sienten las cosas, tienen una gran intuición a nivel espiritual, tienen una gran conexión, que no han descubierto por el todo, porque si lo hubiesen descubierto esto no sucedería. Y por ende los espíritus llegan a recostarse. Ahora, la mejor forma de solucionar este problema, por ejemplo, si usted va donde Santeros y va avalado, le van a decir hay que hacerle un paraldo, hay que hacerlo esto, hay que hacer un recogimiento, hay que hacerle esto, pero es muy difícil desprender una entidad de esta índole solamente con eso. Entonces va a escuchar que te van a decir, no, mira, cada tres meses tienes que ir o cada cuatro meses. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros aprendemos y nos desarrollamos a nivel espiritual, logramos apartar todas estas situaciones de nuestro cuerpo. que cuando ya nosotros aprendemos y desarrollamos nuestro mundo espiritual, nuestra espiritualidad, lucha y aparta cualquier tipo de situación. Pero hay que desarrollarse, hay que aprender. La carta del 6 de copa, el sexto sentido, la intuición, la capacidad que tienes para sentir y presentir las cosas. El 6 de copa con la carta del carro dice que estás pensando en realizar un viaje y sientes que en ese viaje te va a ir estupendamente bien. La carta del 6 de copa con la carta del carro y el 3 de oro dice que vas a mandar a arreglar un vehículo y que va a salir bien la reparación. También la carta del 6 de copa con el carro y el 3 de oro habla de la compra o de la adquisición de un vehículo o de unos repuestos para el vehículo. Esto habla de viaje. La carta del carro habla de movimiento. La carta del carro dice que van a llamar de una empresa, de un comercio, de un establecimiento para comenzar a laborar en una nueva empresa. 5 de oro. Yo sé, Aries, que tú estás esperando o una herencia o estás esperando a una herencia o estás esperando que te cancelen un dinero o le has pedido a Dios y al universo que te ayude a ganarte un premio de lotería para poder solventar tu situación económica actual. Porque tienes algunos compromisos que cancelar, porque sientes que el dinero no te alcanza, porque tienes cierto temor. Es más, te voy a decir algo, Aries, te has sentido un poco enferma, un poco enfermo y a veces te entra como un temor porque tú sientes que si a ti te llegase a pasar algo, ¿quién va a cuidar de tus hijos y qué le vas a dejar a tus hijos? Así que el 5 de oro es una carta que dice en cualquier momento viene una suerte del cielo. Vas a ganar un premio de lotería, te van a cancelar una deuda o te vas a recibir una herencia. El 5 de oro también es una carta interesante porque dice que debes pagar, debes mandarle a hacer una misa o a tu mamá o a tu papá o a alguien de tu familia que te le está pidiendo. La carta del 7 de espada, la carta del 8 de oro, hay una molestia y una rabia porque o te están cobrando un dinero o tú estás cobrando un dinero y no te lo han cancelado, pero ten paciencia que te lo van a cancelar. El 7 de espada, hay un resentimiento, mira, un 7 de espada con el 8 de oro. Hay una rabia, hay una molestia porque usted siente que a usted le quitaron algo que te pertenece, o a usted le robaron un dinero, unas prendas, una cadena o algo, a alguien de su familia, o a usted le quitaron una herencia, o a usted le quitaron una casa, o a usted le quitaron un terreno, o a usted le quitaron un negocio, algo le quitaron a usted y hay como esa especie de resentimiento, molestio y la rabia. También aquí en la parte de la salud dice cuídate mucho la espalda, la columna y la cervical. Señores, habemos 68 personas conectadas, solamente 25 likes. Me gustaría que los likes vayan a acorde con la cantidad de personas que están conectadas, porque somos casi 70 personas, solamente hay 26 likes. Si tuvieran la amabilidad de por favor dar un like, eso no les cuesta absolutamente nada, yo se los agradecería. La carta de la justicia, tarde o temprano se va a hacer, vamos a ver la carta de la justicia con el 5 de basto y la carta del colgado. Hay un familiar tuyo que está desaparecido, que tiene tiempo que no aparece. Segundo, la carta de la justicia con el 5 de espada y la carta del colgado. Hay una persona en tu familia que está presa o que está detenido y en cualquier momento le van a dar la libertad. La carta de la reina de basto con el 4 de espada, evita cualquier tipo de discusión, problema o enfrentamiento con tu madre o con alguien de la familia. En la parte del amor, el 4 de copas, el 7 de copas, dice prepárate porque vas a salir con tu pareja a comer a un restaurante, vas a salir a compartir, a hacer una caminata. Tu número de la suerte es el número 7040. Vámonos con Tauro.